Hola amigos de Libra, esta es la lectura general, verdad que esta es una lectura general que podría no aplicar para ti puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente vamos a ver, a nivel general tenemos la suma sacerdotisa esta es la influencia del pasado, 4 de Miguel, 4 de Espadas que se encuentran al revés y esta es una de las posibilidades, entre infinitas posibilidades hacia el futuro 3 de Gabriel, 3 de Bastos, que puede estar dándote algún mensaje o alguna claridad dependiendo de lo que muestren en estas cartas del pasado y del presente recuerda que tú eres quien crea tu futuro a partir de las decisiones que estás tomando en el presente en el fondo del mazo tenemos el 8 de Miguel, 8 de Espadas al revés un momento quizá de liberación, de movimiento hacia circunstancias o una vida, experiencias más tranquilas hay una sensación de libertad o de liberación, quizá hay una necesidad de sentirse así quizá hay en el momento, hasta el momento tienen más bien la percepción de que están estancados atrancados, como obligados a estar en un solo sitio, en un solo punto en un lugar donde no quieren estar y desean su libertad, desean moverse desean como estar más tranquilos, más serenos, más relajados un ambiente o una situación, una vida diferente están deseando tranquilidad, liberación ¿qué lo puede estar deteniendo? pues la misma mente porque estas cartas que hablan del elemento aire tienen que ver con la mente, con los pensamientos así que siempre cuestiona desde dónde tú estás ayudando estás co-creando esa realidad que estás experimentando, aunque no lo desees desde dónde estás creando lo que no deseas ¿qué te está ayudando a eso? tus pensamientos y tus creencias ¿y cómo las estás alimentando? a través de más pensamientos a través de seguir creencias ciegamente solo porque te las aprendiste de memoria te las enseñaron, te las implantaron crees que es una obligación, que eso es natural que es la norma y que no se puede cambiar pero tú tienes siempre la habilidad y el derecho de cambiar tu realidad a partir de cuestionar y cambiar tus creencias según como te parezca conveniente como sea apropiado para tu proceso para tu perspectiva y según tu nivel de conciencia el nivel de conciencia lo puedes saber según la situación las circunstancias externas te están revelando siempre cuál es tu nivel de conciencia si es una vida de mucho sufrimiento de muchos conflictos, de muchas contrariedades pues tendrías que revisar internamente el panorama que seguramente es igual de muchos conflictos emocionales psicológicos y espirituales y algunos pueden venir de otras vidas de vidas simultáneas de las cuales no eres consciente y pueden estar ejerciendo influencia aunque tú no lo sepas aunque tú no conozcas cuáles son esas circunstancias pero si observas bien tu vida las circunstancias de tu vida vas a obtener pistas de hacia dónde ir en el pasado y qué es necesario como ir cambiando o por lo menos tomar conciencia de qué del pasado puede estar influyendo en tu vida pero también conciencia del poder que tienes para cortar con esos contratos con esos votos con esos cordones energéticos con circunstancias con personas con situaciones del pasado en esta o en otras vidas en esta o en otras realidades la suma sacerdotisa que habla de la intuición la energía femenina el poder de lo femenino junto con este ocho de tréboles te están mostrando en este momento muy conectado necesitando conectar justamente con ese poder ilimitado de tu intuición así que revisa tu conexión con tu corazón no únicamente el corazón a nivel físico sino a nivel energético aunque a nivel físico está demostrado que el corazón tiene un campo electromagnético incluso mayor que el del cerebro el cerebro craneal y que incluso hay conexiones nerviosas que es otra sería como otro cerebro necesitas también tomar conciencia de como el corazón no es solamente una bomba que impulsa sangre a través de tu cuerpo y que te permite estar vivo por las funciones fisiológicas sino también te permite procesar la energía las emociones que estás absorbiendo constantemente pero cuando lo hace de manera como un piloto automático cuando mientras tú no seas consciente de la importancia del papel de tu corazón de tu corazón a nivel energético su poder va a estar muy limitado lo puedes ayudar y puedes obtener mucha mayor claridad y aprender a integrar correctamente tus emociones y tu energía cuando trabajas cuando eres consciente y enfocas tu atención allí en ese punto en ese chakra en tu corazón teniendo conciencia de la gran importancia que tiene y de la influencia que tiene su funcionamiento a nivel fisiológico a nivel energético en tu vida y en todos tus cuerpos y recuerda que tú no eres únicamente tu cuerpo físico tienes otros cuerpos que son más sutiles tienes tu cuerpo emocional tu cuerpo astral etc esto va a ser va a variar en cantidad de números según las creencias pero siempre también manten la conciencia y la certeza de que no eres un cuerpo físico únicamente así que hay que tener en cuenta también esos otros aspectos de tu realidad como ser humano para poder procesar emocionalmente de una forma correcta todo lo que pase en tu vida por eso te están mostrando como la intuición es supremamente importante en este momento para liberarte para liberarte pero también para poder manejar todo todo lo que esté pasando y por lo tanto para poder entrar en esa actitud de aceptación quizá tengas que revisar si en lugar de aceptación te mantienes en resignación que es como dejar que otros decidan por ti no asumir responsabilidad que es esto siempre lleva que más tarde cuando los resultados no te convencen o no te favorecen o te lastiman o te dañan o te dañan de algún modo entonces te quejas reniegas por las acciones de las otras personas y sigues sin asumir responsabilidad por no tomar decisiones no tomar decisiones también es tomar una decisión si está pasando muchas cosas al mismo tiempo o tiende a sucederte esto de que como que todo te cae encima todo te toca a ti y tienes que responder por muchas situaciones muchas cuestiones muchas responsabilidades como que el universo tu entorno las otras personas quieren que seas un malabarista con mil manos y con la capacidad de manejarlo todo y a la perfección eres capaz pero te puedes ayudar si conectas con esta habilidad con este aspecto tuyo de la intuición si conectas con tu corazón te llevas sorpresas cuando empiezas a hacer esa conexión de manera consciente porque empiezas a descubrir tu verdadera habilidad y como de verdad tú estás co-creándolo todo estás colaborando no eres una víctima de las circunstancias y además vas encontrando y vas como fortaleciendo ese poder de manejarlo todo y no desde el control sino desde aceptar y fluir y pase lo que pase tú te mantienes neutral siempre que tú confíes en tu intuición vas a tener siempre claridad y neutralidad y del pasado con este 4 de Miguel o 4 de espadas y este 3 de diamantes quizá vienen de un tiempo en el que o sentían justamente estar estancados que no pasaba nada y necesitaban o necesitaron un descanso algunos lo pudieron haber tomado algunos podían estar todavía renuentes a tomarse unos días unas vacaciones un tiempo fuera un tomar distancia de todo lo que les puede estar creando contrariedades o estrés los puede estar llenando de ansiedad como las múltiples ocupaciones las múltiples responsabilidades quizá en el pasado te ha pasado lo mismo y de alguna manera ha colapsado algún aspecto de tu vida o en general o tu cuerpo físico ha colapsado porque no has atendido otros aspectos lo emocional lo mental lo espiritual y te están mostrando la posibilidad de que suceda lo mismo de que haya un colapso físico mental emocional lo espiritual por no prestar atención y no integrar todos todos estos aspectos hay que aprender a tratarlos de manera integral como un todo todos están interconectados no eres un solamente cuerpo físico cuando te duele algo en tu cuerpo físico mira también el aspecto emocional energético espiritual de ese síntoma y así con todo necesitas estar pendiente y consciente de la interconexión y también ser consciente de que hay que descansar hay que tomar pausas que en el pasado quizá no aprendiste del todo la lección y tiendes a abusar de tu propia energía abusar de tu propio tu propia fuerza tu resistencia ir más allá como de tus fuerzas hasta que todo colapsa no necesitas llegar a ese extremo necesitas aprender el amor propio que tiene que ver con el darte descansos darte pausas ir más despacio no tienes que hacer todo tan deprisa no tienes que ser perfecto no busques siempre la perfección siempre mira las cosas desde una perspectiva particular y no te compares con nadie así en el futuro puede haber posibilidades de movimientos positivos movimientos hacia el donde y lo que tú de verdad deseas y no la sensación de retroceso o de estancamiento en la que a veces caes o a partir de la cual llegas a este extremo y recuerda que todo es percepción y que incluso eso tú lo estás ayudando a crear recuerda siempre no eres víctima de las circunstancias y nuevamente este ocho de picas hablando de la necesidad de liberarte que tiene que ver con el descanso con el amor propio con el tomar conciencia de hasta dónde van tus fuerzas eres un ser ilimitado en esencia pero tu cuerpo físico sí tiene límites y aprende a verlos a considerarlos y a honrar también tus límites físicos tus límites mentales a trabajar con eso y no poner resistencia no hacer de cuenta que eres un súper héroe cuanto más tú trabajes en colaboración con todos los aspectos de tu humanidad con tu cuerpo físico con tus emociones con tu espiritualidad y los integres y aprendes a trabajar con ellos todos juntos más capacidad vas a tener no solamente de conectar con tu intuición sino también de elevar tu conciencia de trascender límites poco a poco eso es como por niveles y es un proceso que dura toda la vida pero hay gran posibilidad de que vayas liberando todos esos pesos y todas estas cuestiones emocionales energéticas y espirituales que te pueden impedir avanzar que te hacen de vez en cuando sentirte estancado parado como incapacitado a veces mucho más complejas así que hay que tener cuidado de desde dónde utilizas tu intuición con qué intenciones y si lo estás utilizando desde la mente desde el ego o desde el corazón desde el amor espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!